Hola amigos, vamos a hablaros un poco de esta cámara Kodamatic, está en cámara Es una cámara instantánea de las fracasadas de Kodam que perdió la demanda judicial por plagio contra Polaroid y al final tuvieron que retirar del mercado todas sus cámaras y todas sus películas y esto ya no deja de ser un artículo de coleccionismo o como curiosidad Esta concretamente la 950 la sacó Kodam en el año 1982 y en el año 1985 fue la demanda en septiembre con lo cual tuvo un tiempo de vida bastante corto Quiero deciros que es una cámara la última que sacó instantánea porque ya había sacado otras al mercado que eran las EF160, las EF260 etc. Esta la sacó después y es una cámara curiosa porque es plegable, ahora de fuelle de goma, ahora explicaré cómo se cargaba en el año 1982 y que utilizaba cartichos de películas y fotografías del modelo HS14410 que ahora lo veréis cómo se cargaba y demás Cosas que contaros, pues tiene flash electrónico, había una 930 en vez de 950 que tenía los flashes de reutilización de un solo uso y esta ya salió con flash electrónico y aquí tenéis el sensor para que tiene regulación para más o menos claridad Este es de 100 milímetros y se despliega mediante esta pestaña de aquí y al bajarla veis cómo se despliega Utiliza fuelle para hacerla un poco más estrechita, más finita que sus antecesoras, las EF perdón, la GK y una ventaja que tiene, o sea, una diferencia que tiene con la GK es que no utiliza espejo para para enfrentar la lente con la película sino que lo hace mediante la distancia del fuelle Este fuelle de goma, sabéis que las cámaras de fuelle antigua de Kodas y de otras marcas como de cartón o cartón tela que se degradaba muy fácilmente y esta al ser de goma parece que dura bastante más Cierre, como veis, con la ventaja Hay que pulsar aquí, que hay un circulito pulsáis y ya cierra si no le dais a eso es imposible que se cierre muchas veces la gente intenta forzar aquí y no sabe que hay que darle este pequeño toquecillo para que se llegue vale aquí la tenéis desplegada un armatoce muy grande para que llegue la lente de aquí a la película que tengo ¿Cómo se carga la película? la película se carga por la parte trasera aquí tenéis el número de exposiciones hay hasta 10 fotos pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale pues la película se carga en esta trampilla que se hace girar y se abre una vez que se abre pues veis aquí en la cámara si le sacamos el fuelle ahí veis al fondo bueno, ¿cómo se carga? vamos a cerrarla para que estemos más cómodos y aquí tenemos la película vale ya no existen fotografías de estas ya tengo una hasta aquí que la hago para prueba pero estos cartuchos dejaron de fabricarse hace ya 40 años y no es imposible encontrarlo por lo cual lo único que sirve como digo es de decorativo y de demostrativo se carga se carga porque la salida es superior en vez de la ECA tenían la salida inferior y la foto salía por debajo y las ponedores también salían por debajo o por el frente digamos esta sale hacia arriba ahí se metía el cartucho y se cierra la compuerta aquí tenéis el botón de la goma para el visor para poder ver la salida y aquí tenéis el interruptor para el flash que tenéis dos posiciones on, off ¿qué más? pues las pilas las pilas están aquí vamos a usar este botón aquí sale y una pila una pila otra aquí acá y acá aquí y hasta la cámara puesta ¿vale? ¿qué más? no sé no sé la de ciro aquí es donde se toma la foto ¿vale? una carga automática y ahora y ahora veo que tengo que haber hecho algo malo porque funciona ah, sí, que pasa una pila ahora despiste y bueno habéis visto como he hecho la foto y lo primero que ha hecho es es sacarla por aquí por el frente como os dije antes ¿vale? está sonando ya el flash coloque en un momento dado ¿veis? y ahora estaría saliendo otra película esta tiene aquí unas iniciales esto venía con un juego de pegatinas para personalizar la cámara su último propietario uno se llamaba Ponce para sacarlo y Jota Jimena o Julia y ya está aquí te dice que usar esta película la Hs 144-10 en mi blog podéis ver las características de esta cámara y vuelvo a ponerla por todo su sitio para poder hacer demostraciones para donde me sirve listo pliego otra vez su cuello cierro cierro su puerta y aquí termina mi explicación sobre esta cámara que es muy 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 básica venga pues hasta pronto que es muy grande eso no subvención Gracias por ver el video.